Me llamo Óscar, soy de Quecho, simplemente compré un viaje y un hotel y me tocó, y aquí estamos. Tengo una vida relativamente tranquila, aunque un poco estresada por el tema del trabajo, estoy casado, tengo dos hijas y... Bueno, mi mujer y yo puede ser que seamos como media naranja, porque la verdad que sí que hacemos bastantes locuras juntos. Yo hice una excursión en Harley-Davidson por Estados Unidos que me gustaría repetir con mi mujer, por ejemplo, porque lo hice con amigos. Pues la verdad es que aún no me lo creo, de hecho dije, esto no puede ser, esto nunca me ha pasado y no va a ser hoy cuando me pase, pero parece que es cierto. Yo iba a ver un concierto a Dublín y compré un vuelo Bilbao-Dublín, Dublín-Bilbao y un hotel, un hotel cañero. Sí, luego me llamaron y me dijeron que me había tocado 20.000 euros en viajes, para gastar durante un año. Entonces, bueno, pues te entra la risa floja. Cuando gané el premio, lo primero que se me ocurrió fue en Nueva Zelanda, el norte para ir a la playa y el sur para esquiar. No sé cómo hacerlo, es decir, tengo pensamientos de hacer un viaje lejos con un presupuesto alto, también de hacer varios viajes no tan lejos, de dos días, de tres días, de cinco días. Me gusta viajar y viajar es para gente que quiera disfrutar de una experiencia nueva en un lugar diferente. Quiero compartir el viaje, la verdad que quiero compartir el viaje con los amigos del colegio, que tengo una cuadrilla de toda la vida. Y bueno, pues cuando te dan 20.000 euros en premios para compartir viajes y se te queda corto el presupuesto, pues te llevas una alegría también, porque te das cuenta que quieres compartirlo con mucha gente. Algo haremos, algún sitio iremos. Tenemos muchas cosas que hacer todavía. ¡Gracias!